Comienza ya un nuevo programa de la entrevista, hoy el deporte protagoniza nuestro espacio y más concretamente el baloncesto, ya que el equipo turiasonense de segunda aragonesa está de plena actualidad porque está disputando los play-offs de ascenso. Nos lo va a contar todo el capitán Pedro Cid, bienvenido. Gracias. Bueno Pedro, acabas de ir como campeones la primera fase, en segunda posición la segunda fase y ahora estamos con el play-off de ascenso, como decía, con el objetivo de que se recompense, no todo el trabajo regular que habéis hecho a lo largo de la temporada, pero que claro, que ahora llegan los partidos y es a cara o cruz. Sí, así es. Bueno, realmente el premio ha sido, después de hacer una gran temporada el año pasado, ganar la tercera aragonesa, ganar también la supercopa de la tercera aragonesa y conseguimos el ascenso a segunda autonómica. Y bueno, este año hemos hecho una plantilla nueva, ha habido bastantes fichajes que han aportado mucha calidad, hemos subido bastante el nivel y bueno, pues realmente hemos hecho una liga regular muy buena. Brillante, diría yo. Sí, yo diría que bueno, ha superado nuestras propias expectativas y ahora estamos ahí inmersos en el play-off, que ha sido ya un premio para nosotros y bueno, a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a hablar, el cruce de octavos de finales contra el Olívar, el partido de ida en Zaragoza este fin de semana, una derrota dura inesperada por 83 a 69. Encestaron nada menos que 17 triples, que se dice rápido, pero vamos, increíble, ¿no? Sí, bueno, pues para daros un dato más o menos, en la ACB, que es la Liga Profesional de Baloncesto, andan en medias de 20 triples en partidos cuando están bastante acertados los profesionales. O sea, que un equipo amateur en segunda autonómica aragonesa meter a 17 triples es algo inusual. Estaban enchufados y ya está, no hay nada más que decir. No pudimos hacer mucho y bueno, sí que animamos a la gente a venir al polideportivo este domingo próximo a las 12 de la mañana, porque tenemos que ganar por 15 puntos de diferencia y para superar la fase. Y bueno, realmente estamos convencidos de que podemos hacerlo porque en Liga Regular fuimos capaces de ganarle. ¿Qué pasó? Aparte de esos 17 triples, ¿no? ¿Os pudieron los nervios? O porque en los dos partidos les habíais ganado en Liga, al Olívar le habíais ganado en Liga las dos, además con amplia ventaja. Sí, la verdad, hombre, lo primero que hay que decir a lo mejor a la gente que no sepa mucho de Baloncesto, que el Olívar es uno de los clubes más potentes de Aragón de Baloncesto. Tiene nada más y nada menos que 14 equipos federados. Nosotros solo tenemos uno. Pero les ganasteis. Y les ganamos. Sí, les ganasteis en Liga. Les ganamos allí y les ganamos aquí y pensamos ganar el domingo y pasar la eliminatoria. Pero bueno, el partido allí fue muy luchado, fue muy físico, muy peleado, pero ellos tuvieron un acierto increíble y yo creo que fue más acierto de ellos que otra cosa. También el último cuarto bajamos un poco a lo mejor la intensidad e hicimos malas defensas, pero bueno. Bueno, la vuelta, como decías, y vamos a insistir varias veces, es este domingo a las 12 del mediodía en el Polideportivo Municipal. Hay que ganar por 15 puntos, más de 14, que es la diferencia del partido de ida. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está la moral? ¿Cómo os encontráis vosotros? Bien, bueno, cuando finalizó el partido, la verdad es que es una diferencia grande y el reto es difícil, las cosas como son. Pero sí que creemos que, bueno, estamos ya, cuando pasaron dos horas después del partido, pues por el grupo que tenemos hablamos y la gente está muy mentalizada. Hemos sido capaces de hacerlo y creemos que lo podemos hacer y poner a Tarazona en esos cuartos de final, que probablemente sería contra el estadio en Casablanca y eso ya sería casi una final para nosotros. Y bueno, pero vamos paso a paso y yo creo que lo vamos a lograr. La gente está muy mentalizada, el entrenador también y desde luego nos vamos a dejar el alma en ganar. Las estadísticas, además de lo que decía, de que habéis ganado al olivar las dos veces, ningún equipo ha ganado en la cansaturia sonesta temporada, o sea que es otro dato más positivo, ¿no? Sí, así es. Que dice a favor vuestro. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo... Habéis estado fuertes, ¿no?, en casa. Creo que casi ningún equipo ha logrado estar invicto en su campo, creo que solo un equipo. Y bueno, a nosotros eso nos da mucha moral y aquí en casa somos muy fuertes con nuestra gente, con los niños de la escuela que animan un montón y bueno, y cada vez viene más gente al polideportivo y fomentamos el baloncesto y yo creo que, bueno, que con el apoyo de la gente de Tarazona, pues podemos conseguirlo. Manos era que se rompa esa racha ahora, ¿no? Creemos que no, que el partido lo ganaremos, pero bueno, esos 15 puntos es el objetivo que es lo que está un poquito más complicado, pero creemos en ello. Bueno, pase lo que pase, yo creo que el mensaje que hay que trasladar a la gente que lo positivo ya se ha conseguido, que es que estabais debutando en segunda aragonesa y lo que decíamos, campeones de la primera fase, segundo, estáis jugando el playoff, o sea que casi mejor imposible, no pasa nada, ¿no? Sí, no, no. Bueno, de todos modos, aunque nos quedásemos aquí, la temporada para el club es un éxito. Hemos consolidado al equipo en segunda, que era el objetivo, no descender y, bueno, pues encima entrar en playoff y con ilusión y cada vez más gente, eso, en el polideportivo, más gente que practique baloncesto en Tarazona. Hay que valorar el trabajo realizado en los últimos años, la línea ascendente del equipo, de la agrupación, en general luego hablamos de la escuela, pero del equipo, pues eso nadie puede cuestionar, ¿no? Como habéis ido hacia arriba, poco a poco. Sí, la verdad que sí, el trabajo sobre todo con Rubén Domínguez, Enrique Acosta, Alberto Bal, también que nos ha ayudado en muchas funciones de directiva, pues se ha hecho un trabajo muy intenso, son muchas horas que tenemos que dedicar y, bueno, la verdad es que la gente está respondiendo muy bien. Desde aquí agradecer, pues bueno, a vosotros, los medios de comunicación, a las instituciones y, por supuesto, a los colaboradores, porque, pues es caro, una temporada es cara, entonces, pues bueno, es necesario el apoyo de todos, pero estamos muy contentos porque desde todos los sitios se está colaborando con la agrupación, ya que somos una de las agrupaciones, como siempre digo, más pequeñitas, pero estamos creciendo, ahora tenemos unos 40 niños en la escuela y el año que viene el objetivo es federar ya equipos, o un cadete o un junior, con niños de aquí de Tarazona y su comarca, ese es el objetivo. Todos estos niños son la cantera, ¿no?, de lo que se tiene que nutrir el equipo senior, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo veis que va funcionando? Pues bueno, ese es, realmente es nuestro caballo de batalla ahora mismo porque la gente, el 80% de la plantilla senior es gente de Tarazona de la comarca o que tiene algún nexo de años ya con la comarca, pero bueno, hemos tenido el problema de que la gente cuando termina el instituto y va a la universidad se nos queda un salto generacional ahí para llegar al senior complicado. Además hay otros deportes que tienen que absorber el fútbol, el balonmano, llevan ya muchos años, el rugby también, que lo están haciendo muy bien y bueno, pues el baloncesto somos a lo mejor más pequeñitos, pero bueno, estamos creciendo y hay mucha afición y el ambiente que tenemos en el baloncesto, pues es muy positivo, muy bueno y las familias yo creo que cada vez lo valoran más y lo pasamos muy bien. Quizás hay que quedarse a conocer a las escuelas, en los colegios, ¿no?, un poco captar ahí a los niños. Eso es, es uno de los objetivos que tenemos también trabajar con los colegios, pero bueno, como estábamos pocas personas, pues poco a poco vamos, este año se ha hecho algo en Safa y bueno, también queremos ir a Moncayo y a Joaquín Costa para, ya de cara a septiembre, es uno de los proyectos que tenemos. Por eso te digo que tenemos, como club tenemos todavía muchos retos para trabajar, aparte del senior, digamos que es lo que se ve, pero bueno, el club tiene unas ideas muy claras desde la directiva y queremos fomentar el baloncesto y que la gente practique deporte en Tarazana. ¿De cuántos años estamos hablando en la agrupación? ¿Desde qué año está...? Pues, a ver, desde que la llevamos Rubén Domínguez, Enrique Acosta y yo, pues llevaremos ya, este será el sexto año, antes lo llevó David Asensio y bueno, ya lleva, había una escuela de baloncesto, se federó un equipo en Soria con David y luego ya pues lo cogimos nosotros, pues es unos seis años, me parece que es. El seguimiento que realiza la gente, la afición, ¿cómo lo valoráis? Porque no es lo mismo jugar con el pabellón un poco vacío o lleno, como seguro que va a estar este domingo a las 12 del mediodía. Sí, es muy importante. Seguro, se nota, ¿no? Cuando hay mucha gente aplaudiendo, metiendo ruido y ya... Sí, es fundamental. En baloncesto es un deporte donde sentimos muy, oímos a la gente de la grada muy cerca, la sentimos muy cerca y jugar en casa se nota, por eso creemos que podemos remontar, porque la gente se vuelca y cuando estás con la moral un poquito más baja te llevan en volandas en esos momentos duros y creo que va a ser súper importante que venga la gente al poli, que cada vez viene más, que a mí es algo de lo que me siento muy orgulloso este año, que cada vez está viniendo más gente a ver baloncesto, que no tiene nada que ver con la agrupación, sino que sabe que hay baloncesto y viene a ver baloncesto. O sea, lo estáis notando a lo largo de los partidos de toda la temporada, está claro que ahora todos nos volcamos, no más en los momentos cruciales, pero el día a día también lo habéis notado, ¿no? Está viniendo más gente y bueno, pues yo creo que se está disfrutando un ambiente en el polideportivo municipal, pues cada vez mejor, también la categoría superior, los marcadores son más altos y los clubes que vienen son muy interesantes, son históricos de Zaragoza y cualquiera que entienda un poco de baloncesto, pues sabe que jugar con Casablanca, con Olivar, con clubes así es, pues bueno, pues prácticamente después de que hay Zaragoza es los equipos de más nivel. Lo decías que tenéis mucho recorrido todavía por hacer, ¿no? Que lleváis poquitos años, pero echando la vista hacia el futuro, ¿no? Como te lo imaginas, ¿cómo te gustaría que estuviese el baloncesto en la ciudad? Pues bueno, a mí personalmente creo que un sitio como Tarazona, estar en una primera autonómica, pues sería un reto, llegar a Nacional me parece ahora mismo una utopía, pero jugar en primera autonómica, pues bueno, ya hemos demostrado que en segunda estamos en el playoff, no sé hasta dónde podemos llegar, ojalá llegásemos a esa final y lo siguiésemos al ascenso, lo veo realmente difícil, pero bueno, para ello trabajamos y vamos a intentar superar este reto este domingo. Y luego sobre todo que la gente practique deporte en Tarazona, que practique baloncesto, y bueno, realmente pienso que el baloncesto en Tarazona se puede mover siempre a nivel autonómico, porque en categorías nacionales es muy complicado, hacen falta presupuestos muy altos, y bueno, poco a poco se puede llegar a hacer, pero a mí me preocupa más el tema social, el tema de cantera, el tema de la escuela, y desde el club pensamos que puede ser algo muy positivo, que los niños de Tarazona y las niñas tengan esta opción de practicar baloncesto y aprender, y estamos formando también a chicos jóvenes de aquí de Tarazona como futuros entrenadores, y bueno, pues creo que puede ser muy positivo. ¿Qué valores les decís, no? Porque es bonito jugar al baloncesto, un juego de equipo, dinámico, entretenido, divertido, cómo... Pues para nosotros es eso, el tesoro que tiene el baloncesto es el ambiente, sobre todo el ambiente que tenemos, que es muy familiar, que la competición es importante, pero no es lo más importante, entonces lo importante es eso, divertirse, pasarlo bien, aprender también la técnica del deporte, pero hay, o sea, juegan gente de diferentes edades, chicos y chicas, no sé, yo creo que tenemos un ambiente que se fomentan valores de solidaridad, de equipo, y bueno, yo lo veo sobre todo un ambiente muy educado, muy respetuoso, y muy divertido, sobre todo muy divertido, lo pasamos muy bien en el baloncesto, y animo a la gente a que pruebe, e incluso a gente adulta que quiera venir, todo el mundo que esté interesado por aprender baloncesto, por practicar baloncesto, que no tenga miedo en ponerse en contacto con el club y venir, que las puertas están abiertas a todo el mundo. De acuerdo, bueno, Pedro, pues muchas gracias, vamos a hacer un llamamiento una vez más. Sí, por favor. A la gente que nos está viendo, el domingo a las 12, un partido crucial, la vuelta de los octavos de final del playoff de ascenso, contra el Olívar y que ganar por más el 15, o sea que ahí estaremos todos apoyándoos, aprovecha y dime salga. Pues nada, todos al polideportivo, el domingo a las 12 y bueno, esperamos ganar. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias a vosotros. De acuerdo, pues muchas gracias y mucha suerte. Nos despedimos de ustedes también, hasta la próxima entrevista, muchas gracias.